De acuerdo con declaraciones realizadas por el subdirector de la Administración Estatal de Regulación del Mercado, Ma Jiangxi, China tomará medidas para aumentar la eficiencia y la transparencia en la regulación del mercado. El Consejo de Estado ha publicado una directriz para su implementación a nivel nacional, que se espera que esté completada a finales de 2020. Tanto procedimientos como resultados se publicarán a fin de mejorar la justicia y la transparencia. Al mismo tiempo, se aumentarán las inspecciones sobre empresas que han sido objeto de quejas. Los reguladores prestarán atención especial a las empresas de los sectores de la alimentación y los medicamentos para prevenir riesgos de seguridad y calidad.